como están gente guapa linda de youtube estamos aquí con otro vídeo para el canal de esta vez estamos en the hoy of creation story mod si ya saben que este juego que se ha vuelto muy popular entre muchos youtubers y que la verdad es que este juego está guapísimo está guapísimo el maldito juego así que bueno este se los vengo a traer este juego porque pues la verdad nunca les había traído este juego y además que ya les había dicho que yo no juego nada predefinido puede ser que un día se encuentren con un juego este que así de disparos de carreras de terror y así no ya les había dicho así que se van a encontrar juegos así pero creo que les he estado subiendo más vídeos de terror que de otra cosa así que muy bien muy bien melón todo este bueno como ven aquí todas las puertas están desbloqueadas seguro están preguntando a poco ya lo jugaste sin que nosotros o sin que nos hayas puesto el juego o sea desde el inicio pues no digamos que hackeado un poco el juego porque la verdad es que no siempre estando en la misma noche como que no como que no está muy chido así que pues empezaría así como primera segunda tercera cuarta pues si me si me matan en la primera noche paso a la segunda memoria es que aquí se dice memoria a las y si me matan a la primera memoria me paso la segunda memoria la tercera memoria la cuarta memoria se la quita memoria así así que para no aburrirlos siempre en el misma en la misma memoria es que bueno no voy a empezar en la misma en la primera memoria vamos a empezar con la segunda memoria y vamos allá let's fucking go este también les quiero decir que bueno este juego si tiene mucho apoyo pues le estaré subiendo más y más y más y más bueno bueno vamos a saltarnos esto que este pues ya ha avanzado un poco en el juego así que casi casi no hay que estar esté informado no bien aquí 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 en el juego este miren aquí está aquí está este freddy y fotsie lo que hay que hacer es parar a uno de estos dos miren así como pauso a fotsie y sepa y automáticamente se para fotsie entonces que tengo que hacer tengo que pararlos porque dos de ellos van a entrar por una puerta fue le pot si va a entrar por una y freddy por otra así que tengo que pausarlos para que el otro tenga tiempo de entrar y así el otro este tarde más en entrar para que no me agarren los dos al mismo tiempo así que ver vamos a ver a freddy a freddy ya va a llegar así que bueno vamos con fotsie vamos a pasar un poco a fotsie vamos a ver a freddy freddy ya viene freddy ya viene vamos a verlo otro poco más ok 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 ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene freddy freddy va a entrar en tres dos uno o sea nunca nunca la clavo ahí nunca la clavo ahí vamos a ver por dónde va fotsie mire fotsie ya va a entrar vamos a vernos aquí ah también es que decir que esa puerta de doble ahí es donde entra boni bonica siempre hace sonido pues este boni siempre hace sonido solamente los únicos sonidos que hace son cuatro sonidos boni así que bueno primero vamos a fijarnos bueno ahorita boni todavía no llega todavía no llega boni así que está muy bien muy 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 bien vamos allá vamos a ver a freddy que ya se me está yendo freddy freddy ya ahí viene ahí viene freddy hay que hacerlo así escucharon ese sonido ese sonido es boni ahorita que entre freddy vamos a ver a boni vamos a pasar un poco a fotsie ok vamos 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 tiene que entrar freddy 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 entra que entra allá gracias porque ahora tengo que revisar a boni tengo que revisar a boni a ver por dónde va miren aquí está boni ya está boni ya está aquí bueno todavía no todavía le faltan como otros dos otros dos sonidos le vamos a ver a fotsie a fotsie ya va a entrar va a entrar ahorita mismo ok vamos a ver a ah bueno ay este maldito me agarró ya me iba a esconder de él ya me iba a esconder de fotsie perdón de boni dios ya me iba a esconder de él de veras eh ah shit 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 miren ahora también les quería mostrar este una cosa este es este es esto en extras nos vamos a extras y aquí en extras ven que aquí está freddy nos vamos para acá está boni esta chica esta fotsie y este y está y está y aquí está bueno estos son digamos animatrónicos de ya de algunas de finance of freddy ya de algunas así como creo que estos son del finance of freddy 2 no me equivoco de las alucinaciones que salían pero les cuento estos estos animatrónicos digamos que de extras son igual juegos o sea si yo le doy aquí a venbron blind moss ese este y aquí en survival moss son este noches extras o sea que puedes jugar tú este normalmente o sea lo puedes jugar como si para una memoria así como de cualquiera así ven así que bueno este yo pues voy a este a si este video llega a muchos likes bueno no muchos sino algunos les estaré trayendo más de esto les estaré trayendo más de esto así que bueno espero que les haya gustado este video les voy a decir otra cosa estén muy atentos al canal porque este voy a estar subiendo videos muchísimos mejores aparte de este el de de hoy de hoy este voy a subir este a como se llama está distribuido a emily a emily wants to play este ya algunos ya han visto que ya he subido a hello neighbor y bueno le estaré subiendo a emily wants to play a yandere simulator y este ya hay uno que se llama este este uno de pie grande uno de pie grande uno de pie grande el de de bigfoot que hoy hay muchos la han jugado muchos youtubers así que les voy a traer ese juego así que estén muy atentos al canal porque se les vienen unas cosas muy buenas así que estén muy atentos y ya estaré siguiendo subiendo más videos no tan seguido pero pues si cuando tenga tiempo y bueno estar seguiendo más constante así que nos veremos hasta la próxima hasta el próximo video adiós